Bienvenidos a CEM Emprendedores, vamos con otra tanda de bromas de Isidro Montalvo a ver qué nos espera en este episodio. Voy al play Acrévete con Javier Cárdenas Y empezamos Sí Muy buenos días, el señor Álvaro... Sí, soy yo Hola, muy buenos días Le llamo de la central de la casa de camiones Sí Y quisiera hablar con usted, señor Don Álvaro, porque me han pasado un informe de que ha habido un problema con una entrega de un camión de ustedes Sí Cuénteme qué es lo que está ocurriendo Pues lo que está ocurriendo, pues muy sencillo, a mí me trajeron un vehículo Y cuando he ido a entregarles el camión y les pago su camión, el nuevo Sí Me dicen que no, que ahora el camión no está en condiciones, después de tres vehículos que he comprado ya... Ya, 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 si sé que es usted cliente, sé que es usted cliente A mí, que me hagan esta tipa, este tipo de guarrería, ¿me entiendes? Porque no tiene otro nombre y encima a mí me he sentido estafado, porque esto es una estafa, ¿me entiendes? Sí, pero vamos a ver una cosa, señor Don Álvaro, una cosa es que usted nos entrega un vehículo usado Sí Y otra cosa es que se empiece a echar un vistazo al vehículo que nos está usted entregando y por supuesto que la tasación no corresponde porque estamos hablando de que viene el camión bastante mal Usted tiene que comprender que engañar tampoco se puede engañar tampoco a nosotros Ah, claro Pero como yo no he engañado en ningún momento Es que el camión estaba para el desguace, perdóneme Ah, sí, estamos con cinco años para el desguace No, no, pero señor, ese coche... No, pero perdóneme, señor No me suba el tono de vol y hable usted en este tono Si usted quiere, hable usted con mi abogado Sí, sí No es que yo sé quién es su abogado, porque tenemos verdaderamente ya notificación de la historia, pero yo no le estoy hablando de ningún tono, es usted que se está poniendo nervioso No, no, yo no me estoy poniendo nervioso en ningún momento, pero es usted Le voy a decir una cosa y quiero que me escuche bien Si se piensa usted que usted a mí me la va a pegar, no Que yo a usted se la voy a pegar Sí Que usted sabe lo que está diciendo No, yo se lo digo claramente y le voy a decir otra cosa No, eso me lo va a decir usted en el juicio En el juicio, estas mismas palabras, mismo estoy grabando con el móvil, me lo va a decir a repetir en el juicio Vale, y otra cosa que le voy a decir Y su tono de ser Y otra cosa que le voy a decir, y se lo digo ya, pero no solamente ya como ser parte de esta empresa Se lo digo cara a cara No ha habido hombre todavía en esta vida Que a mí me haya acojonado ¿Cómo? Sí, que no ha habido hombre todavía que a mí me haya acojonado Que usted es un macarra Que yo soy un macarra y yo me cago en tu madre Que ya me has tocado en las co... ¿Dónde estás? Que voy a ir a buscar Pero dime dónde estás No, yo estoy en Paraguay Es que pongo la puerta al camión Es que ahora mismo te prometo que te quemo el camión delante de ti Y no tienes co... Eso es lo que eres Te voy a rajar como un cochino ¿Qué eres tu mierda? Tú no sabes dónde es meteorológico Te voy a quemar el camión delante de ti Dime dónde estás hijo de... Es que no sabes dónde... ¡Es de la broma! ¡Es de la broma! ¡Es de la broma! ¡Es de la broma! ¡Venga, güey! ¿Qué tal hijo de la gente? ¡Pero te cuñetando a las paredes! ¿Sabes? Y si te tiene elante te mata, te lo aseguro ¡Álvaro! Sí, soy Isidro Montalvo del programa 3BP de Cadena Vía Que te estoy gastando una broma de parte de toda tu familia Pues macho, me he atragado, pero bien Escucha, ¿qué pasaba por tu cabeza, Álvaro? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Verte, verte, tenerte delante Tenerte delante para reventarte Pero claro, sabes Yo he intentado hablar educado Pero ya, claro, empezaba a meterme caña Y claro, tú tienes límites Bueno, Álvaro, pues un abrazo Un abrazo muy grande que te he hecho desde el mayor cariño Igualmente Igualmente, muchas gracias Un abrazo, Álvaro Adiós Hasta luego Hasta luego, visto Un abrazo a toda la familia Gracias Hasta luego Un abrazo Un abrazo y tranquilízate ya Tranquilízate Venga Gracias Chao Bueno Esta broma ha sido corta Ha sido cortita, pero Madre de Dios Bueno, lo tiene delante y le pega una pariza Que flipas Ha sido corta, pero al final Y... Ha subido de nivel Y madre mía Por ahora De todas las que he oído En las que más nervios habrá habido En poco tiempo Ojo Vamos con la siguiente Con Javier Cárdenas Cada mañana En Cabe Nadial Sí Oye Dime Que estamos haciendo el taladro aquí en lo de la cocina Y no... El azulejo no... Espera, que creo que te has equivocado No tiene yesería o algo y no sé qué está pasando Creo que te has equivocado Entonces se ha hablado con tu cuñado esta mañana Y me ha dicho que le... ¿Me oyes? Escucha, dime Carmen, dime Oye, que creo que te has equivocado, eh No, si me ha dicho tu cuñado esta mañana No, no, es que no has hablado conmigo Espera, que un momento, Carmen Espera, un momento, espera He ido esta mañana a llevar el material Y me ha dicho... Hola ¿Me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando Pero creo que te has equivocado el teléfono Tú eres Teresa, ¿no? No Eres Tere, tú Que no, ¿quién eres? Escucha, soy Gonzalo Que estamos montando la campana de la cocina Pero escúchame, ¿dónde llamas? Que me ha llamado Marisa esta mañana Pero escucha, ¿a qué número llamabas? Vamos a ver, Matbao, Paco, tu cuñado El teléfono de la oficina vuestra, de la tienda Sí Pero escúchame, escúchame ¿A qué número estabas llamando? Vamos a ver, escucha un momentito Escucha un momentito Hemos empezado esta mañana Porque hemos tirado todo el escombro del salón Que todo eso ya está terminado Entonces hemos puesto todos los puntos de luz Escúchame Dime ¿Quién eres? Soy Gonzalo Gonzalo, ¿qué Gonzalo? El de... El hermano de Carlos El de las cocinas Que te estás equivocando de teléfono Pero tú no eres Carmen No soy Carmen Ni tengo ningún cuñado Que eso es lo que te estoy intentando decir desde el principio Que te has equivocado de número De todas maneras os voy a decir una cosa Dime Los sacos que habéis dejado de arena Esa arena habrá que mezclarla con un poquito de... De... Cemento Sí Porque si no se va a quedar muy blanda Y palazulejo Pero un momentito ¡José! Espera que se va a... Ya te has cortado, tonto Ya te has cortado No metas ahí la pluma Espérate que te hablamos con la hermana Oye Dile a Josefa que se ponga Anda Carmen Oye Dime Que yo no soy Carmen Dile a Josefa que se ponga Anda Dile a Josefa que se ponga Espera que se pone Dile a que se ponga Anda A ver Gonzalo Oye Que este es el servicio de emergencia de... Aquí no tenemos sobras Ni tenemos nada que ver con esa gente Pero no está Marisa ahí ella Pero que no está Marisa Que es el... Anda la madre que me parió A ver Y estamos aquí nada más que perdiendo Nada más que gastando teléfono Y si te estamos diciendo Que te has equivocado Y no nos haces caso Pero escucha un momentito No está por ahí No trabaja ahí Goyi Pero que no Que eso son emergencias de... Pero ahí no está Goyi trabajando Y dale Molino Que no está Goyi Pero vamos a ver una cosa Si ha hablado hace un momentito con ella Que tenemos problemas con los azulejos Del color que nos han traído Que no Que no Que no eres Teresa tú Pero que no soy Teresa Que esto es un despacho Pero vamos a ver una cosa Si acabo de hablar a Mimito Que me ha dicho Que corriéramos la campana de lugar Que no Mira Tenemos que seguir trabajando Averigua el teléfono de tu cliente Porque esto no es Vale, vale, vale Si dice ¿Qué es lo que vais a comer? ¿Qué tenéis de comida? ¿Qué tenéis de comer? Que tenemos que colgar Gracias Goyi Adiós Oye, Goyi Adiós Gonzalo Goyi Esta es parecida a la del anterior vídeo Que hicimos hace poco Y bueno, sí Está bien Está bien Se lo han tomado muy bien Estas chicas Y el tío sigue Y sigue Y sigue Y la gente Yo me pensaba Que tendría menos paciencia Y tiene bastante paciencia Yo la hubiera colgado En tres minutos Pero bueno Bien, bien Una broma curiosa Muy buenos días Vamos a ver Quisiera hablar por favor A ver los nombres Doña Mariluz Sí Me voy a presentar Mi nombre es Vicente Sánchez Del departamento De la compañía eléctrica Es referente a un cobro De 1200 euros Que están reflejados Sobre un problema De un contador Posiblemente Como se ha enfocado Un poco la situación El caso es que ustedes Están teniendo unos problemas De cobros De bastante intensidad eléctrica Usted me podría dar a entender Que es lo que está ocurriendo Si les está volviendo a pasar Sí, sí, sí Yo le voy a decir Lo que ocurre Y lo que ocurre Es que nuestro contador Está roto Eso se comunicó Y además Tenemos la foto Y de esa comunicación Que mi marido hizo De que nuestro contador Está roto Y no sabemos Qué altura Es la que nos están cobrando Y nosotros Estamos pagando No sabemos nada El último recibo Que han recibido ustedes Es de 120 euros Que lo tengo aquí reflejado En el ordenador Sí Y por lo que veo Digamos que el consumo Es un consumo Que es normal Ustedes Más o menos Lo que van teniendo Lo que sí es Pero no corresponde A nuestro contador Porque está roto Ya, pero es que Sabe lo que ocurre Que referente al ordenador Yo ya he hablado Esta mañana Con C*** de Sevilla Y esto es un problema De ustedes Esto no es un problema Nuestro ¿Qué va a ser un problema Nuestro? ¿Por qué? Hombre, porque primeramente Lo primero que tienen Que haber hecho ustedes Dado a que Me está usted contando De que el contador Está roto Como me he reflejado En este tipo de documento Que nos han entregado Ustedes Hombre, lo que no se puede estar Es con los brazos cruzados Esperando a que venga Otra factura Nosotros no hemos estado Con los brazos cruzados Nosotros hemos reclamado Que no era posible Que nosotros estuvieran Pagando eso Cada vez que venía Alguien Le decíamos Dónde está el contador Porque tiene que Coger el coche La persona que viene A leer el contador Y desplazarse A buscarlo Y cada vez que venía Nos encantamos Facientemente De indicarles Dónde estaba Para que hicieran bien En la lectura Si la persona Que hay de leerlo Que trabaja para ustedes No lo ha hecho bien Pero donde esté diciendo Es mi problema Hombre, no me digas Que estamos nosotros De verazos cruzados Cuando hemos sido nosotros Los que hemos levantado Le pediría Por favor Primeramente Que sepa usted Perfectamente Que es lo que está diciendo Porque cuando yo digo Que el contador está roto Como es la fotografía Que ustedes han adjuntado En la reclamación Llámala otra vez Llámala otra vez Va Sí Buenos días Sí Hola, muy buenos días Mire, es en referencia A la discusión Que ha tenido con mi compañero Sí Vamos a ver Que primeramente Queremos pedirle disculpas Porque ha sido una alteración Es un responsable Un directivo de aquí Y bueno Mire, yo no sé si es responsable Pero es que estoy muy nerviosa Porque es que me ha hablado mal Desde el primer momento Y me estamos atacando Desde el día rara Que bastante llevo yo suscrito Con el tema de la luz Como para que encima me diga Que estamos de brazos cruzados Esperando ¿A qué? Y hemos sido nosotros Tienen levantado la libre Por favor No se preocupe Porque ya hemos hablado con él Bueno, yo es que se lo cuento Yo soy su secretaria Y le pido por favor Le pido por favor ante todo Quisiera decirle Que se calme Y que no se preocupe Porque es que este señor Tiene tanto carácter Que es capaz de cortarle la luz Encima de lo que tenemos pasado Encima de lo que tenemos pasado Mire, mi nombre es María Ángeles María Ángeles Triana Y no se preocupe Que vamos a intentar Las reclamaciones Que ha hecho usted Y bueno Que no se preocupe Porque este señor Es que tiene unas alteraciones A veces un poquito fuertes Lo que sí le voy a decir Es una cosa Le estamos gastando una broma Desde el programa Atrévete de Cadena Dial Mi nombre es Isidro Montalvo No, es que coña, ¿no? Soy Isidro Montalvo Del programa Atrévete Te estamos gastando una broma Delante Delante de tu marido Que está al lado, Pedro Que gracias a él Esto no, hermano Esto no es derecho, ¿eh? Sofa Marilú Bonita Marilú Que soy Isidro Montalvo Del programa Atrévete de Cadena Dial Que te estamos gastando una broma Porque sé que hay un aniversario Lo he pasado muy mal Me lo he creído Y siempre que lo escucho He pensado que jamás caería Porque de verdad Que lo he pasado súper mal, ¿eh? Lo he pasado mal Vamos Hombre, claro Cuando me decía Tengo una secreta Y digo Pues tiene algo de tío Que te caga, vamos Marilú Que es un detallito Que te hagas tu marido Que me ha dicho Que te quiere muchísimo Y que estáis en aniversario de bodas Así que nada Esta bromita Para que la recuerdes Para toda tu vida Un abrazo muy grande a los dos Eres un monstruo, tío Muchas gracias Un besote muy grande a Sevilla Adiós Venga, chao Chao Adiós Marilú Bonita Chao Bueno, primero Este tío va a dormir en el sofá Dos noches seguidas Este Dos noches seguidas sofá Sí, sí Y segundo Yo he flipado Cuando cambiaba de voz Soy la secretaria Espectacular Espectacular Vamos a ver Si hay algo más De bromas Atrévete Con Javier Cárdenas Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Sí? Muy buenos días Doña Mari Carmen Soy yo Hola, muy buenos días Buenos días Soy Pascual Sánchez Soy el abogado De la constructora Sí Una carta que han mandado Ustedes Referente A lo del problema De las plazas de garaje ¿Ustedes por qué han mandado Esta carta de abogados? Vamos a ver Nosotros mandamos la carta Porque me parecía una vergüenza Que cuando compré mi vivienda Me dijeron Que la plaza de garaje No iba incluida En el contrato Pero que me la darían A la entrega del piso Correcto Correcto Entonces eso me lo indicaron Ellos Verbalmente ¿Sabes? No hay ningún papel Que lo diga Pero me lo indicaron Correcto Entonces me engañaron Porque me presentan Y me dicen Que no van a hacer Lo que le han dicho De la clase de garaje Porque me dicen Que van a hacer Una conjunta Las dos viviendas Pero que no me preocupe Que en el plazo De menor de un año Cuando luego Vamos a adelantar un poco Porque como abogado A mí me pasan Toda la documentación Lo que ocurre Que le voy a explicar Claramente como abogado Y utilizando la justicia Como parte principal Aquí las cosas Que no están firmadas No sirven para nada Eso para empezar Claro, sí Las cosas que no están firmadas Pero bueno Si tú verbalmente Te dice una persona A la que consideras ya amiga Por tanto trato Que has tenido No existen amigos En el negocio No existen amigos No, ya me he dado cuenta Sí, no Pero es que vamos a ver Es que me está usted utilizando La parte de sensibilidad de usted Está tratando usted A un arquitecto Como que es su amigo No, señora Primeramente Usted ha utilizado antes Que me ha gustado muchísimo Como lo ha enfocado usted Me engañaron No, no sean ustedes incultos Primeramente Porque cuando No hay nada No, no me llame inculto ¿Sabes? No, es que usted me ha dicho Que le están Cultura Cultura de derecho No tendría por supuesto Que no estudiar una carrera Segúntame de lo que he estudiado Que tengo una carrera ¿Sabes? Me va a disculpar Cuando digo inculto O inculta En este caso a usted Es porque usted está llamándonos Que le hemos engañado Cuando vuelvo a repetirle Que las cosas Que no están firmadas Y la cosa tan absurda Que me acaba de decir usted De que nosotros confiamos Como que es una amistad No, aquí no existe amistad En un negocio de unos pisos Para unas plazas de garaje Yo lo que les pido Es que ustedes Han cometido una tontería Y una locura De unirse cuatro tontos En ese bloque De vecinos Bueno, a mí no me llame tonto No, no, ya usted no Le voy a denunciar Vamos Soy confiada Y soy tonta ¿Sabes por qué? Por confiar en gente Que no se puede confiar Únicamente en eso Pero gracias a ustedes Nosotros nos estamos haciendo ricos Señora Toma Claro Eso es el problema Gracias a ustedes Con esta incultura De no saber de papeles De no informarse en asesores Entonces vienen ustedes ahora Le llamo a un abogado Le estoy diciendo Que usted ¿Tiene firmado lo de la plaza de garaje? No ¿Tiene usted Le hemos engañado? No Se han juntado Cinco, seis o ocho Un grupo de tontos De ignorantes Sin informarse Han hecho una carta Han mandado esto a mi despacho Y yo me río Me río, señora Me río ¿Y qué es esa que viene llamarme? La llamada es para que no vuelvan ustedes a molestar Y que no se les va a dar la plaza de garaje Porque esa plaza de garaje se van a vender O se va a hacer negocio con ellas No te preocupes Yo tengo un cochero Y tengo dinero para comprarme Uy, tiene dinero usted Que no necesito Pues no mande más cartas a mi despacho Ya que estoy harto de recibir cartitas De incrustas Incultos Como son ustedes El señor Pascual Sánchez Sí Y otra cosa que le voy a decir Si usted estuviera en su casa ocupada Fregando y limpiando y planchando No tendría usted tiempo De estar mandando cartas a un abogado Bueno, no se preocupe No se preocupe Usted A lo mejor ahora El que se tiene que enfrentar A la justicia es usted ¿Sabes? Porque me llama por teléfono Me amenaza Y encima me dice que tengo que estar planchando y fregando Esa es su mujer, ¿sabes? O su madre Mi mujer es un travesti ¿Usted está de cachondeo? No, 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 no Se lo digo claramente Y de todas maneras le voy a pasar un momentito con mi secretaria Por si quiere hacer usted algún tipo de reclamación hacia mí Hágalo Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial No sé que te escucho Pero si es que te escucho todos los días Bueno, Mari Carmen, cariño Es una broma de parte de tu marido Ay, por favor, sí Y que no os preocupéis Que esa plaza de garaje viene, pero ya Ay, venga, gracias Un besote muy grande a los dos Venga, adiós Adiós, Juan Ramón Un abrazo muy grande a Ciudad Real Hasta luego Chao, chao Ahí va y te la he colocado En Cadena Dial Una cosa curiosa Es que hay gente, como ha dicho esta mujer Que lo escucha todos los días Y cuando te hacen la broma a ti No te das cuenta que es él Es espectacular Si lo escucho cada día, yo qué sé A Aker Jiménez, que lo escucho cada semana Si me llaman Aker Jiménez Yo pienso que conocería su voz Pero en el caso de Isidro Montalvo Claro, te llama por la mañana Tú estar ahí medio sobao Y no sabes que es él No sabes que es él Pero es él Que te hace la broma Y tiene la misma voz de siempre Es espectacular Ha sido unas bromas bastante variadas Y nada Nos vemos En el próximo capítulo De Isidro Montalvo Y en CEM Emprendedores Hasta la próxima